Bueno, pero vamos a estar acá. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera de Ollupio. Bueno, muchísimas gracias. En esta ocasión también me toca despedirme. Comencé esto hace mucho tiempo, compartí una banda con Chinchana Perri, que la mi madre hace fin a ver que esto es política. Pero estoy muy orgullosa de estar en la política, de haberla compartido con ellos, muy orgullosa de mis compañeros, concejales y muy orgullosa de mi conductor. En eso estoy muy segura. Seguiré haciendo política desde otro lado, porque el pueblo solo será testigo de todo lo que hemos hecho y dicho. Así que desde ya, señora Presidente, o el que esté en este lugar, aquí estamos y nos seguiremos acompañando. Agradezco a mi familia, a mis amigos, y a todo lo que es mi opinión va a ser el 23 de mayo, que me han acompañado y a mis compañeros. Y desde ya, para todo lo que sea algo mío para las familias argentinas, cuenten conmigo. Muchísimas gracias y felicidades por estar aquí. También lo mismo para agradecerle a los invitantes que nos han dado la responsabilidad estos años, que nos han elegido, y tratando de presentarlo de la mejor manera, agradecerle a los compañeros que han estado muy emocionados, que lo han conocido y deseo lo mejor, a la familia que hace un buen año, como también deseo lo mejor, la razón que las nuevas autoridades, dando más allá de que no ideógicamente cualquiera comparto su pensamiento, pero sí desea que como parte de adelante este hermoso país, lo mejor tanto a nivel nacional, provincial, como institucional. Y deseo lo mejor, ojalá Dios quiera que estén en la altura de circunstancia, que estén en la altura de circunstancia y que no volvamos para atrás, que no volvamos a pasar por aquel 2001, que nos hizo mal a todos. Ojalá todas las autoridades estén en la altura de circunstancia y estén en los valores y todas las cosas que se han conseguido en beneficio de la gente. Lo que hay que confiden, lo que hay que transformar, transformar, pero que no sean siempre los trabajadores los que les queden que pagar digamos los platos rotos. Que sean de otra manera, que sean conscientes de que hubo mucha necesidad, mucha gente de la mamá en este país, que hay muchos compañeros que le dan la vida porque las cosas se transformen y pueden poder vivir bien. No es pecado, señor Román, no es pecado que el pobre quiera vivir bien, que el trabajador quiera ir de vacaciones, no es ningún pecado, hay que curarlo, es todo lo contrario. Así que le deseo en el corazón a todas las autoridades que han ganado, porque así ha decidido el pueblo, que gobierne de la mejor manera que lo siempre que están los que menos quieren. Y también desearle a la juventud, ojalá sigan participando en el despierto y en la sociedad colectiva porque uno que necesita la patria. Necesita de los jóvenes, con esto no quiero tirar a los viejos por la verdad, pero sí necesitas a alguien que no hay más que alquiler, también han cuidado todo lo que se hicieron y por tratar de conseguir todo lo que no se consiguen. Muchas felicidades, mucha suerte y gracias a todos. Un abrazo a todos. Tiene la palabra la vicepresidenta. Gracias señora presidenta. Simplemente para agradecer, a pesar del momento difícil que estamos pasando hoy, pero bueno, dejemos de lado de eso, miremos para adelante. Agradecer a todos los compañeros concejales, a los concejales del Frente Panamí, porque así como digo la concejal Zuccarini, también nosotros vamos a pedirles, sin ninguna duda. Vamos a tratar de poner lo que quedamos y lo que vendrán, lo mejor de nosotros, para sacar adelante esto que escuché decirnos, o palabra mía, nuestra patria chica. Nuestra patria chica, que es esto, Marilas Argentina. Van a contar con nuestro apoyo, sin ninguna duda, vamos a poner el otro para continuar por lo actuado y seguramente por lo que vendrá. Agradecer a todos. Como dijo Ferrao, a pesar de la diferencia, yo como militante, esto es política, he aprendido de Ferrao, admiro su tesón y su gana de seguir adelante, que seguramente va a seguir adelante. A aconsejar Manuel Fomorro, a la consejera Zuccarina, perdón, a aconsejar el internante, y también agradecer a la consejera Zuccarina. Admiro su tenacidad, su gana, su gana sobre todas las cosas, cuando despide de su gana. Así que también quiero agradecer a mis compañeros, que hoy deja la banca, pero seguramente mientras duro en la democracia, están las puertas abiertas, porque no para su retorno. Tenemos conocimiento que muchos compañeros han ido, pero también han puesto. Así que agradecerle a todos, a todos los compañeros concejales, que le han puesto toda la gana, y creo que sin ninguna duda, sin ninguna duda, han defendido lo que quería el conveniente. A la concejal Dorita, a mi amiga, la concejal Ligrita Flora, a vos, Rafa, a vos, Rafa, también agradecerte por todo lo que ha puesto, y por todo lo que seguías poniendo, sin ninguna duda, para que perdure esta democracia. Y aconsejablemente, también, hoy que está ahí en la Secretaría, también decirle que he aprendido mucho, lo admiro por su gana, por su espíritu, y gracias, gracias a todos, deseo lo mejor, y espero, que este siglo nuevo, que comienza, en esta democracia, nos llene, de dicha y felicidad, para todos, para todos en general, porque como dijo Rafa, lo que queremos nosotros, es el bienestar, y el progreso de la gente. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Tiene una palabra, de la señora Ligrita. Un breve, sé que tengo que bajar, pero no es breve. La verdad, te digo, no vamos a que no, verdad. Si a qué semana, te hay un breve, solo le doy silencio, el nombre que está marcado, con un respeto, y un agradecimiento. Muchas gracias. Solamente una palabra, esta es la casa de la democracia. Voy a focalizar, toda la conversación, en una sola palabra, en un solo nombre. Me gritó, durante muchísimo tiempo, pero igual, yo lo respeto. Señora Zuccarini, sea usted bien despedida. Y volviendo a más asuntos de tratado, invito al consejal, Romario Chambor, a Riel, para ello no hacerlo. ¡Gracias! Teddy might out! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.